¿Me dará tiempo a ir a la vena a comer al bebril? Claro, que no hay problema. Tómate el tiempo que te haga falta, Alfonso. Que te tomes el tiempo que te haga falta. Que te tomes el tiempo que te haga falta. Que te tomes el tiempo que te haga falta. Que te tomes el tiempo que te haga falta. ¡Gracias! 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 Tiempo 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 Hasta luego Tiempo 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 Tiempo